Informarle que, bueno, pues finalmente el hilo se rompió y el director de protección civil, Salomón Ocampo, del municipio de León, fue despedido. Tras haber viajado sin permiso a Chetumal, Quintana Roo, se trató de contener el daño corriendo a su subdirectora, no fue posible, incluso eso se tomó mal, puesto que él había estado ahí, había sido quien autorizó de los permisos, validó este viaje, que ahora se sabe que no tenía la autorización de su jefe, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Araméz Saldaña, haciendo las cosas en un ayuntamiento que está a punto de quedarse sin su titular, que se va de licencia para contender por la alcaldía, por la reelección y que será sustituido por un interino provisionalmente. Vamos a escuchar lo que dijo el síndico Luis Ernesto Ayala sobre este tema. ¿Qué opinión tiene con relación a eso? Yo creo que aquí al que le corresponde dar la información es al secretario de Seguridad. ¿Pero sí qué opina de este cambio? Bueno, es positivo, si él lo decide y él asume ese riesgo, pues adelante. ¿Usted cómo veía? Por parte del alcalde, pues si no hay inconveniente, de mi parte tampoco. A su parecer, ¿cómo veía el desempeño de Salomón Ocampo? Bueno, desde mi punto de vista, era bueno su desempeño. Sin embargo, sí había algunas quejas que finalmente hacen que el secretario tome la decisión de removerla. Comentan que el día de hoy tuvieron una reunión. ¿Qué revisaron en esta reunión? Hoy en la mañana fue una reunión de trabajo, donde ustedes recordarán en la sesión de ayuntamiento, se tomó el acuerdo de revisar lo que se refiere a las empresas de seguridad privada. Fue una mesa donde se dieron comentarios y finalmente el acuerdo final fue que los regidores que tienen inquietudes sobre ese tema envíen las propuestas para que cuando haya el nuevo reglamento se incluya.